una más mira la como se siente ya mi gente les habla jay santos estamos en love club en león por la verdad que es un placer estar aquí con toda la gente toda mi gente francesa toda mi gente latina esta noche vamos a hacer un show increíble nos vamos para la calle muchas gracias love club por esta gran oportunidad mirala como se siente en love club está bien caliente la fiesta está buena y para beber y para bailar ya los ama mi gente jay santos.com hermano que tú quieres ahora estás soltera vamos a darle a todas prende ya que se nos van las horas tú y yo en esa vaina loca se siente caliente te quiero ver se siente caliente tú y yo bebe se siente caliente te quiero ver se siente caliente tú y yo bebe mirala como se siente ay que se siente caliente mirala como se siente ay que se siente caliente la fiesta está buena es para beber y para bailar dime si tú estás soltera yo te quisiera probar vamos a tomarte tequila esta noche vamos a rubiar ya le pega y prende en candela la disco está reventada tequila tú quieres se pone y se activa cuando sube la adrenalina siempre el ritmo que la motiva no le pare y vive la vida baby como te mueves tan sexy girl you got me crazy like you not real sexy baby be my baby got me crazy call me baby se siente caliente te quiero ver se siente caliente tú y yo bebe se siente caliente te quiero ver se siente caliente tú y yo bebe mirala como se siente ay que se siente caliente mirala como se siente ay que se siente caliente hay que se siente caliente gana me dan, gana me dan, gana me dan, te acariciarás por lo buena que estás me dan, gana me dan, gana me dan, gana me dan me ll模' me, unos raptales ¡Jay Santos!